Estamos en el cuarto bloque, ingresamos con nuestra amiga de Mendoziti, Mika Swin, que nos visita nuevamente para proponernos a dónde salir a comer, a dónde ir a tomar una rica media tarde, porque ella tiene la aposta. Ella solamente. Creo que me extrañaron, no sé si han estado viendo imágenes muy tentadoras estos días. Sí, 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 tus videos son fatales. Acá les traigo unas que les van a gustar mucho. ¿Con qué venimos hoy, Mika? Hoy venimos con una cafetería que me encantó, un emprendimiento familiar, que a mí eso, viste, siempre me toca el corazón. Tiene un plus. Exacto, para mí el hijo era el que te atendía, trabajaba de mozo, la madre es la que hace todas las cosas ricas de pastelería. Es un emprendimiento re familiar y me encantó, la pasé muy bien, es súper abundante, es súper rico todo y a buen precio. Es importantísimo. El lugar que les voy a mostrar ahora es Coffee O'Clock. Ajá, perfecto. Una joyita que descubrí por ahí media escondida, así que... Uy, qué buenos cafés, que son más reservados, viste, que no tenés que esperar, está buenísimo. Eso, está buenísimo. Muy bueno, donde podés ir a una cita y no te van a sacar las fichas. Ah, claro, no te van a sacar las fotos. Ahí está Lucas, no te van a caer los paparazzi. Hay pesitas escondidas, viste. Ah, muy bien, me encanta. Bueno, vamos con eso entonces, Coffee O'Clock, te los presentamos. En algunas cafeterías te traen una galletita de cortesía. Acá te traen un pedacito de sanguchito. Me morí. Coffee O'Clock pasó a ser una de mis cafeterías favoritas y ahora te cuento por qué. Es un emprendimiento familiar al que le ponen mucha onda y se nota, porque todo lo que tienen es riquísimo. Y la mayoría de las cosas están elaboradas por ellos mismos. Como este waffle con helado y frutas, que me morí de amor, me encantó, estaba muy rico. Pero mi corazón se lo llevó esta medanuna rellena con frutillas y crema. No chicos, yo no les puedo explicar lo rico que estaba esto. Yo casi me muero. Después pasamos a las opciones de almuerzo, ¿no? Porque con todo lo que comimos hicimos las dos comidas. Probamos la tortita con salame y queso. Este tostón con mucho huevo, mucha palta y bacon. Pero mi favorito definitivamente fue el sanguchito de jamón y queso. Tenía mucho jamón y queso, tenía queso crema, aceitito de oliva. Estaba crocante, pero súper suavecito por dentro. Una locura, es mi mayor recomendado de Coffee O'Clock. La cafetería del local es buenísima. Mirá esa cantidad de Nutella que tenía mi café, increíble. Y este era con leche condensada. Estaban riquísimos. Hay un montón de opciones de torta. Yo la que probé fue la de Oreo y estaba deliciosa. Y esto le va a encantar a los celíacos. Hay un montón de opciones de tortas, media lunas con jamón y queso, de todo. Súper recomendado MendoCity. Seguime para más reseñas en Mendoza. Muy bueno, me encantó. Qué variado y te digo cuántas cosas originales, ¿no? Porque uno cuando piensa en media tarde, en este tipo de brunch, la típica. Es la tostada con palta, qué sé yo. Pero la factura con frutillas. Sí, muy original. Como una media luna rellena. Tremés. Además, no sabés qué media luna rellena. No era una media... Una media lunota. Eso, exacto. Era gigante, con muchas cosas adentro, muy rica. Esa media luna se la recomiendo de corazón, me lo pongo en la media de corazón, porque estaba muy, pero muy buena. También me encantó la variedad que hay. Por ejemplo, un waffle con helado, tipo en ningún lugar al que he ido. He tenido esas opciones con fruta, me pareció todo muy rica. Además de eso, todo estaba como... Se sentía que era de buena calidad. Claro, todo fresco. Bien caserito, bien de hogar. Eso, todo tan rico. Bueno, y el sanguchito que les mostré me enamoró. Pero, o sea, quiero describirlo porque es una locura. Porque tiene queso crema, semisitas de girasol, aceite de oliva y el jamón y queso. Muy bueno. Entonces quedaba como súper suave y afuera el pan estaba crocantito. No, era verdaderamente una locura. Qué rico. Sabés que está bueno esto que contaste, Mica, que hay muchas opciones para celíacos. Porque yo en mi casa tengo a mi mamá y mi hermana más grande, que por ahí queremos ir a comer un lugar, ir a tomar la media tarde. Siempre nos encontramos que tienen... No, nos quedan dos facturas congeladas en el freezer. O sea, como muy acotado para ellos la propuesta. Entonces está bueno que tengan panificados, que tengan cositas dulces para comer. Es un re plus que les suman los lugares. Exacto. Bueno, eso me gusta siempre destacarlo. Aclaro en todos los videos si tienen o no opciones intactas. Y si tienen opciones veganas, ellos para el café tienen opciones de leche vegetal. Ah, qué bien. Para celíacos tienen, como vieron ahí, un montón de tortitas individuales. Tenían de Oreo, de Lemon Pie, de Chocotorta. O sea, hay muchas opciones y también hay saladas. Por ejemplo, mirá, algunas con jamón y queso. Está muy bueno, de verdad. Súper completo y es como, vos decís, por ahí yo tengo a mi suegra, queremos ir a un lado y le dan un alfajor para celíacos. Claro, no hay nada. Hay mucha variedad de cosas ricas. A ver, se entiende, pero está bueno que los locales empiecen a ser conscientes. Entonces, eso, exacto. Por supuesto. Y esos hacen mucho hincapié en eso y me encanta. ¿Dónde está el local? Está en Casa de Luz Uriaga de Ciudad. Bien. Casi en la esquina de Paso de los Andes. Bien, perfecto. Por la quinta, por ahí. La quinta sección. Excelente. Mica, ¿y la parte de cafetería? El café rico, variedad de café. Con Nutella era. Eso. Bueno, hay una barista profesional que hace los cafés, que eso está buenísimo. También tienen gente que se estudió en tema. Está muy bueno. Había mucha variedad. También trajeron el de Nutella y el de leche condensada. ¡Uh! Y hay un montón más. ¿Qué variedad? Y no saben lo ricos que estaban. Pero, o sea, ¿viste cómo? Sí, yo estoy probando algo que está delicioso. Sí. ¿Te das cuenta? Como les he contado antes. Que lo disfrutás. Eso. El café es algo que se aprende a tomarlo. Sí. Y uno no entiende bien cuándo está rico, cuándo no. Cuando está frío, la temperatura, tal cual. Pero, ¿viste cuando ese solo predije? Este está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Está muy rico. Perfecto. La verdad que es un lugar que les recomiendo muchísimo. Es chiquito, hay que reservar. Bien. Así que tienen el Instagram en Mendo City. Pueden encontrar toda la reseña. Perfecto. Y los datos para que puedan escribirles. La verdad que el lugar me encantó. Tiene lugar para celebrar cumpleaños. Ah, está buenísimo eso. Exacto. Te puedes comprar la torta grande, que son una delicia las tortas de ese lugar. Yo creo que la torta Oreo es helada. Ajá. ¡Ay, no! Sí, qué rico. Y me gusta mucho este detalle de que sea un emprendimiento familiar con lo que cuesta hoy, ¿no? Encarar un tipo de negocio así con lo que apuesta una familia, el dinero que invierten. Está buenísimo apoyarlo, ¿no? Porque, a ver, hay muchas cafeterías que son muy buenas. Hay franquicias, ¿no? Claro, grandes cadenas. Que están acá en Mendoza, que obviamente no es por menospreciarlas. Pero si uno elige ir a tomar un café, está bueno ayudar. Tiene que ver con la economía circular, ¿no? Sin duda. Exacto. Bueno, no estaban más que felices con los resultados porque, bueno, por suerte, con Mendoza y te logramos una exposición, perdón, súper amplia. Ellos me mandaban mensajes, ¡ay, estamos tan felices! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno eso! Está muy buena. Me encanta. Espero que todas las personas que hayan ido han tenido una excelente experiencia como la que yo tuve y sigan yendo. Porque está bueno apostar a la gente que le pone mucha onda. Y eso es lo que tiene este local. Que te das cuenta que le ponen mucha onda, mucha tensión a cada detalle. Y eso me encanta. Para mí hace toda la experiencia. Y bueno, se los recomiendo de corazón porque me encantó. Y si te tentaste con el video que acabas de ver de decir, quiero ir a probar esas facturas, esas tortas, el sándwich de jamón y queso. Sí, Clarín. Vas a tener que ir a seguirnos a la cuenta de MendoCity, que ahí la estás viendo en pantalla, y a la cuenta de Mejor de Manana Oc, porque vamos a estar publicando el sorteo que nos trae Mika, porque como siempre, ella visita los lugares, pero también nos trae premios para ustedes. Hoy, un regalo para todos. Me encanta que van a estar participando por una media tarde o desayuno en este local hermoso. Y además, quería decirlo, en MendoCity estoy arreglando un sorteo por los 10.000 seguidores que acaban de llegar. Se han sumado un montón de emprendimientos y locales, así que ya pronto se va a publicar. Y los emprendimientos que se quieran sumar pueden escribirme y hacemos un súper sorteo muy bien. Me encanta. Y además en MendoCity, Mika también tiene una componera de cuentos. Así que voy a decir, quiero ir a cenar este fin de semana. Bueno, me pico que ha publicado la Mika y ella te va lanzando diferentes promos para que no te las pierdas. Mika, placer. Gracias por venir. Igualmente, chicos. Gracias por recibirnos. Nos vemos. Y atentos que en el Instagram vamos a estar publicando el sorteo esta tarde. Así que vayan a seguirnos. Son los primeros en enterarse. Claro que sí, obvio.